¡Suscríbete al canal! ¡Concreta ese sueño dormido! ¡Saca ese proyecto a la luz! Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. ¡Despierta tu espíritu emprendedor! Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ya veo varios conectados. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a seguir con esta parte de geometría posicional en matemática. Y hoy vamos a ver lo que es la ecuación vectorial de la recta. Recuerden cuando empezamos con geometría, empezamos viendo lo que era la traslación, la rotación. Después vimos un poco la circunferencia. La clase anterior vimos en la recta, pero en el plano cartesiano. Y hoy nos vamos a centrar en esta parte de la ecuación vectorial de la recta que tiene mucho que ver con la clase anterior. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, específicamente hoy vamos a ver algunas como un pequeño resumen de la clase anterior que era la definición de una recta. La forma principal y general de una recta que también lo vimos en la clase anterior. Y hoy ya vamos a ver la ecuación vectorial. Cómo es la forma, ya, de la ecuación vectorial, que es lo que es el vector director y la pendiente dado al vector director. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una recta? Dice, en geometría una línea recta es aquella que une dos puntos ubicados en un plano, siendo una sucesión ordenada de puntos ininterrumpidos. Nosotros dijimos que para tener una recta nosotros necesitábamos conocer dos puntos de estos. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Y uno de los elementos geométricos básicos y fundamentales. Habíamos visto que una recta se puede escribir de la forma principal, la cual consta de despejar esta variable i. Y la forma general es que yo tiro todas estas variables hacia un lado de la ecuación y lo igualo a cero. ¿Sí? Nada más que eso. Ya habíamos dicho que la forma principal era muy práctica. ¿Por qué? Porque me daba información de la recta. Yo de ella podía sacar directo el número que acompañaba la x. Espérame un poco. El número que acompañaba la x, habíamos dicho que era la pendiente. ¿Sí? Y lo podíamos sacar directo de esta forma. Y este número que era el n, que es un número que al despejar va a ser un término independiente. ¿A qué se refiere con un término independiente? Un número solito. Era la intersección con el eje y. Perdón, y. Intersección con el eje y. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho de estas dos formas que fue la que vimos en las clases anteriores. La forma general, así como yo llegar y poder sacar información como la forma principal. No. Por eso por la general se trabaja con la forma principal. Porque yo de esa forma puedo sacar la pendiente directo, que es el número que acompaña la x. Y este número solito es la intersección con el eje y. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver cómo yo escribí la ecuación de la recta, pero ya una forma vectorial. Porque recuerden que una recta es distinta que un segmento en geometría. Si yo tengo, por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, de aquí, de este punto a este punto, yo tengo un segmento. Entonces yo podría decir, por ejemplo, el segmento AB. ¿Sí? Que, por ejemplo, este es el punto A y este es el punto B. Y se simboliza solamente con una línea. ¿Qué significa que sea un segmento? Significa que tiene, es como, tiene una medida exacta. Es distinto a algo que sea una recta, que se simboliza con flechitas. Si yo pongo, por ejemplo, AB y lo pongo con flechas, ya estoy hablando de una recta. ¿Qué significa eso? Que no tiene fin. Que esta continúa en esa misma dirección. ¿Sí? Entonces, vamos con la ecuación vectorial. Nosotros ya vimos vectores. Entonces vamos a aplicar acá lo que son vectores, pero ahora específicamente para una recta. Entonces, para determinar la ecuación vectorial de una recta, es necesario que conozcamos, primero que todo, un punto de la recta, ¿ya? Y el vector posición. O bien, dos puntos de la recta. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos la clase anterior dijimos, yo para conocer la ecuación de la recta necesito dos puntos o un punto y la pendiente? ¿Sí? En este caso, para conocer la ecuación vectorial, yo necesito este vector posición y un punto de la recta, o bien, también nos sirven dos puntos de la recta. Entonces, por ejemplo, dice, la ecuación de una recta es una expresión analítica que permite identificar todos los puntos de la recta. ¿Sí? Entonces, es importante. Nosotros vamos a analizar esta recta AP, que es la que está con color celeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que se conozca un punto y el vector posición? Una cosa, por ejemplo, yo conozco el punto A, entonces yo puedo decir, ah, ya conozco el punto A, y la otra es el vector posición o el vector director, que tiene que ver en qué dirección va esta recta, que acá está señalizado con una V. Esa es una opción. Y la otra opción es que yo conozca dos puntos de la recta, por ejemplo, A y P. ¿Sí? A y P. De esa forma, yo puedo obtener, entonces, la ecuación vectorial de la recta. Entonces, veamos primero aquí todo. Supongamos acá. Dice, supongamos que conocemos el punto A. Este es un punto conocido, ¿ya? Que acá yo lo puse como X sub 0 y sub 0, ¿ya? Pero esos números se refiere a que son números que nosotros conocemos. Me voy a checar acá un poquito. Eso, chicos, si se empieza a pegar un poco, por favor, ahí Diego nos está avisando que se está pegando un poco. Si esto sigue, por favor, que nos vayan avisando mediante el chat, ya que igual hemos tenido en clases anteriores, por lo que me han comentado, algunos problemas con el internet y se han estado pegando las clases. Ya, entonces, vamos a formar ahora la ecuación vectorial, pero yo quiero que vean cómo se forma para que no se lo aprendan de memoria. Entonces, supongamos que nosotros conocemos este punto de la recta, que es un punto A. Acá yo lo estoy analizando en dos dimensiones, que es este que está aquí. Pero esto también podría ser en tres dimensiones, ¿ya? Lo voy a ver en dos dimensiones porque es más fácil de visualizar que en tres. Y, por ende, el vector, recuerden que un vector nosotros lo podíamos escribir como un par ordenado. ¿Qué era un par ordenado? Era una coordenada en el plano X, Y, pero ahora yo lo voy a poner A, B. Pero sigue siendo el primer término en X y el segundo término en Y. Recuerden que un vector se podía escribir como una, entonces como un par ordenado. Dicho esto, quiero que se fijen acá, ya acá hay suma de vectores, ¿ya? Por ejemplo, si yo a este vector le sumo a este otro vector, la resultante va a ser este vector de acá, ¿sí? Eso es súper importante, la suma de vectores. Entonces, si quiero que se fijen, eso es lo mismo que se forma acá arriba. Acá estamos en el origen, ¿ya? Este es el origen O, este es el punto A, este es el punto P, que nosotros no lo conocemos, y este que está acá es el vector director, ¿sí? Entonces, si yo a O, o sea, O P es igual a la suma, ¿sí? Este que está acá es O P, este va a ser O A. Entonces, O P es igual a la suma de O A más este vector director, ¿sí? No tiene nada, es solamente suma de vectores. O P es igual a la suma de O A más este vector director. Y de esa forma se saca la ecuación vectorial de la recta. Ahora, importante, algunos me van a preguntar, ¿qué significa ese lambda que está al lado del vector? ¿Ya? Esto que está acá, esto es una constante, es un numerito. Fíjense que entre el punto A y P, nosotros no conocemos cuántas veces alcanza este vector director, ¿sí? Por ejemplo, podría alcanzar tres veces, entonces sería tres veces el vector director, ¿ya? O podrían alcanzar cuatro vectores directores, entonces sería cuatro veces el vector director, ¿ya? Pero por eso solamente se deja expresado como el lambda, que es una constante que va a depender qué pares de puntos yo esté analizando, ¿ya? Entonces, O P, que es este punto que está acá arriba, es un punto que yo no conozco, ¿sí? Entonces, O P es este punto X, Y que yo no conozco, ¿ya? O A es este punto que está acá, y que nosotros habíamos dicho que lo conocíamos, y que era X sub 0, Y sub 0, ¿ya? Y este lambda se pone acá, y en vez de poner el vector director como V, lo escribimos como yo lo puse acá arriba, que nosotros lo conocía como A, B, ¿sí? Entonces, ahí nosotros llegamos a la ecuación vectorial de la recta. Entonces, es la suma de vectores, nada más que eso. Entonces, ojo con esto, y esto es lo importante de la ecuación vectorial. Ustedes siempre que vean una, porque esto es una constante, es un número, ustedes que siempre que vean una constante con estas coordenadas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que siempre esas coordenadas, estos puntos que están acompañados de esta constante, este siempre va a ser el vector director o el vector posición, ¿sí? Ese siempre va a ser el vector director o vector posición. Siempre que veamos, entonces, un punto multiplicado por una constante, nosotros identificamos al tiro que este es el vector. Y el otro punto que vamos a encontrar va a ser un punto cualquiera, ¿ya? Pero que pertenece a la recta. Ahora, esto es cuando trabajamos en un plano X, Y, ¿ya? Y lo que está acá abajo es exactamente lo mismo, pero que ya trabajaba en un plano X, ¿ya? X, Y, Y, Z. La única diferencia es que se le agrega a este punto, se le agrega una coordenada, por ende acá también, y al vector director también. Nada más que eso. Perdón, mi cabeza está tapando ahí arriba. Entonces, chicos, importante, la ecuación de la... Ahí se ven las tres dimensiones. Entonces, la primera ecuación de la forma vectorial de una recta es para, ¿ya? Es para un plano cartesiano X, Y y el otro para X, Y, Y, Z. Nada más que eso. ¿Ya? Pero la ecuación vectorial de la recta nace de la suma vectorial, ¿ya? Nada más que eso en un plano. Entonces, chicos, y lo otro importante, recordar que este lambda que sale acá es una constante, y siempre que veamos una constante multiplicado por un vector, o sea, por este como par ordenado, nosotros reconocemos al tiro que ese es el vector. Y, por otra parte, el otro par ordenado que salga solito sin esta constante es un punto que pertenece a la recta, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros creamos la ecuación de la recta de forma vectorial cuando nosotros conocíamos un punto y su vector director. Porque yo les dije que existen dos formas. La primera es que yo conozca un punto y su vector director, ¿ya? Y la otra forma es que yo conozca dos puntos de una recta. Entonces, ahí tenemos ya la forma, la ecuación vectorial para un plano X, Y y para un plano X, Y, Y, Z. ¿Ya? Entonces, ahí ya está, está encerrado en celeste para que ustedes lo vayan agregando a su resumen. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa? Porque yo les dije, esta es la forma, si me dan dos, un punto y un vector, pero ¿qué pasa si me dan dos puntos? Ya, si me dan dos puntos, yo necesito llegar de alguna forma, chicos, ustedes tienen que llegar a esta forma que está acá. Si a mí me dan dos puntos, me están dando información de esto, y me están dando información de esto, pero yo no conozco el vector director. Pero recordemos algo, porque esto nosotros ya lo vimos. Nosotros vimos, ya que para formar, o sea, por ejemplo, acá yo tengo dos puntos, tengo el punto P y tengo el punto Q, ¿cierto? Voy a poner las coordenadas, por si no se ven, porque igual la imagen está pequeña. En el punto Q, las coordenadas son 4 en X y 4 en Y. Y en el punto P, las coordenadas son 2 en X y 1 en Y. Entonces, como dice ahí una compañera, yo para obtener el vector director, ¿ya? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, no se fijen en lo que está acá escrito, ya solo vayamos a la imagen. Bien, si a ustedes le dan un vector en el plano, ustedes para conocer las coordenadas del vector, ¿qué hacen? Ya, acá es la... esto es como la... acá es donde nace el vector y hacia allá va. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si ustedes quieren conocer el vector PQ, ¿cierto? Con una flechita porque va de P hacia Q, ¿qué tendrían que hacer ustedes? A las coordenadas de Q, restarles las coordenadas de P. ¿Qué significa eso? Me va a quedar 4,4 menos 2,1. Entonces, importante, yo les dije una vez, cuando nosotros trabajamos, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con puntos, yo a las X le resto las X y a las Y le resto las Y. O trabajo X con X y con Y. Recuerden que los puntos siempre van X, Y, X, Y. Siempre. Por ende, acá abajo, ¿cómo quedaría? Me quedaría 4, menos 2, ahí resté las X, y 4, menos 1. ¿Qué significa eso? Significa que las coordenadas de este vector serían, entonces, 4, menos 2 es 2 y 4, menos 1 es 3. Las coordenadas de ese vector son las coordenadas 2,3. Entonces, ¿cómo yo puedo armar? Dice, sabemos que la ecuación vectorial de la recta es de esta forma. Ya la tenemos súper clara. Entonces, ahora dice, si se conocen dos puntos de la recta, ¿cómo obtener el vector director? De la misma forma que lo vimos en este caso. Entonces, si a ustedes les dan dos puntos de la recta y les están pidiendo que ustedes armen la ecuación vectorial de la recta, entonces ustedes primero tienen que calcular el vector director, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el vector director? Si yo voy de A hacia B, sería que al punto B yo le resto el punto A, ¿ya? Que son, acá están las coordenadas. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos 2, menos 8, ¿sí? Le estoy restando a B, menos A. Y 1, acá tienen que tener ojo, ¿ya? Miren, lo voy a escribir, lo voy a hacer todo otra vez, pero por parte. Voy a escribir todas las coordenadas para que se fijen en algo que tienen que tener mucho cuidado con los signos. ¿Cuál es B? Es menos 2,1, menos 8, menos 7, ¿sí? Entonces, si yo resto acá, x con x e y con y, me va a quedar menos 2, menos 8, coma, 1. Y acá me va a quedar menos, menos 7, lo cual va a ser 1 más 7, ¿sí? Por ende, las coordenadas de este vector, que pasa por el punto A y B, va a ser menos 10, coma, y 1 más 7 me da 8. Entonces, acá yo ya tengo el vector director. Vamos a escribir, entonces, acá las coordenadas del vector director, las cuales son menos 10, coma, 8, y el cual lo obtuve con esta ya resta de estos puntos que pertenecen, porque acá el enunciado te dice, ya, que pertenecen a la recta. Entonces, voy a borrar acá el cálculo, y si a ustedes les dije, entonces, ahora tienen que escribir, con toda esa información, la ecuación vectorial de la recta, vamos acá arriba, y la vamos a escribir acá abajo. Entonces, como me va a quedar, x, y, va a ser igual a que, yo les dije, este que está acá, es un punto que pertenece a la recta. Acá tanto A como B pertenecen a la recta, entonces, ustedes, cualquiera de esos dos puntos, podrían escribirlo en esa parte. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a la recta. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, el punto A, pero ustedes también podrían haber puesto el punto B, y estaría bien de todas formas, porque tanto A como B pertenecen a la recta. Después viene este más, este lambda, ya que es una constante que va a depender qué distancia hay entre un punto y otro, y el vector director que lo acabamos de escribir, que es menos 10,8. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros pudimos escribir la ecuación vectorial de la recta dada dos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a mí, si a mí me dan, si me dan a mí al tiro el vector director y un punto perteneciente a esta ecuación vectorial de la recta, es llegar y poner, entonces, los datos en esta como formulita que ya vimos de dónde sale, ¿ya? Pero en este caso, como no teníamos el vector director y teníamos dos puntos pertenecientes a la recta, ya, nosotros primero tuvimos que calcular el vector director y después poner los datos para obtener la ecuación vectorial de la recta. Y ojo, lo voy a volver a repetir, ustedes podrían haber puesto el punto A o podrían haber puesto el punto B, por ejemplo, menos 2,1, y a este sumarle, ¿ya? El vector director. Cualquiera de estas dos opciones está bien, porque tanto A como B pertenecen a la recta, ¿sí? Ya, chicos, entonces con eso vimos cómo escribir la ecuación vectorial de la recta dada un punto y un vector, que es llegar y poner información, y dada dos puntos. Cuando te dan dos puntos, hay que tomarse primero esta tarea de sacar el vector director y después escribir la ecuación vectorial de la recta, pero ahí tenemos los dos casos, ¿sí? Alguien por ahí, si no me equivoco, es que como van hablando tanto, Freddy, en algún momento preguntó ¿qué tiene que ver esto con la pendiente? Quiero que se fijen en algo, y quiero que se fijen en esto que hicimos acá. ¿Ya? Quiero que se fijen en esto que hicimos acá. Entonces, vamos a ver el tema de la pendiente. Nosotros en algún momento cuando vimos la recta dijimos que la pendiente, ¿cómo se calculaba? Y2 menos Y1, ¿cierto? X2 menos X1. Así habíamos dicho que se calculaba, ¿ya? Que se calculaba la pendiente de una recta. En el caso, quiero que se fijen acá, dice, porque acá yo les digo, ¿cómo obtengo yo la pendiente de la recta si conozco el vector director? Por ejemplo, en el caso anterior nosotros obtuvimos que el vector director era menos 10,8, ¿cierto? Entonces, en este caso, por lo que dice acá, dice, sea el vector director de esta forma, de una recta en el plano, entonces la pendiente M viene dada por esto. ¿Qué significa eso? Que en este caso, arriba va B y abajo va A. ¿Qué significa esto? Que la pendiente, en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 8 partido en menos 10. Si me dan el vector director, la parte Y, recuerden que siempre va escrito X,Y, la parte Y va arriba y la parte X va abajo. Y es coherente con lo que yo conozco de cómo calcular una pendiente. ¿Por qué, chicos? Porque fíjense que acá adelante, cuando yo hice este menos 10,8, ¿qué hice yo primero? Resté las Y y resté las X, resté las Y y resté las X, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros conocemos el vector director, basta con poner arriba la parte en Y dividido la parte en X. ¿Y por qué? Porque el vector ya viene con esta resta que nosotros habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? Nosotros habíamos dicho entonces en la clase anterior que yo para obtener la pendiente de una recta, por ejemplo, si yo tenía dos puntos, A y B, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Restar las partes en Y, restar las partes en X y con eso obtenía la pendiente. Pero el vector director, perdón, ya viene con esa resta lista. Es por eso que basta con arriba poner la información en Y dividido la información que hay en X. Pero seguimos hablando de exactamente lo mismo de la clase anterior. Y otra cosa, ¿ya? Otra cosa, que acá yo lo puse como nota, que esto también lo vimos en la clase anterior. Nosotros dijimos que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Eso sigue ya para esta parte. Y que dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de sus pendientes daba menos 1. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces, cuando nosotros trabajemos con la ecuación vectorial de la recta, si, por ejemplo, anteriormente nosotros llegamos que esta era la ecuación vectorial, entonces nosotros podemos aquí con el vector director, podemos obtener de inmediato la pendiente. Ya, si esas pendientes son iguales para dos ecuaciones, entonces estas rectas son paralelas. Y si esas pendientes multiplicados dan menos 1, las rectas son perpendiculares. Ya, seguimos trabajando entonces, fíjense, con exactamente lo mismo que trabajamos la clase anterior. ¿Sí? Bueno, veo que ahí alguno se le está pegando. Espero que les haya quedado claro esto de la pendiente dado el vector director. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo conozco el vector director, yo puedo obtener enseguida la pendiente de la recta. Pero, que era lo mismo que nosotros habíamos dicho, yo acá arriba puse como no se calculaba la pendiente. ¿Ya? Y, obviamente, el vector director, como ya trae esta resta lista, ese y2 menos y1, ya está hecho aquí, y esa resta me dio 8. Y ese x2 menos x1 viene lista y me dio 10. Entonces, por eso es llegar y poner las coordenadas y ustedes obtienen la pendiente dado el vector director. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen en algo. Es una forma distinta de escribir una recta, pero seguimos trabajando ya, seguimos trabajando con exactamente lo mismo, ya. Con estas mismas reglas de qué es la pendiente, qué es la inclinación, qué dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales, o qué son perpendiculares y la multiplicación da menos 1. ¿Sí? Y que esta parte de la pendiente, ¿qué quería decir? Que si yo a mí me dan el vector director, yo con eso puedo obtener de inmediato lo que es la pendiente, porque el vector director, como ya vimos acá, por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿qué hacíamos acá? Nosotros restábamos 4 menos 1, ¿se acuerdan? Acá, 4 menos 4 y 2 menos 1. Perdón, acá, 4 menos 2 y 4 menos 1. Bueno, entonces en el vector director, esta resta que nosotros teníamos que se tenía que hacer para calcular la pendiente ya viene lista. Como ya viene lista, entonces el vector director me da directo la pendiente. Arriba pongo la coordenada en y, y abajo pongo la coordenada en x, y con eso ya tengo la pendiente de la recta. Porque dentro de este vector director ya viene esa resta lista. Ya, ojo con eso. Pero es exactamente lo mismo que nosotros vimos en la clase anterior de lo que era la pendiente, que es la inclinación de una recta, que si esa sí es positiva, que si esa sí es negativa, y que si era así, era nula. Y que si dos pendientes iguales, entonces estábamos hablando de rectas paralelas, y que dos rectas que al multiplicar, o sea, perdón, y dos rectas perpendiculares, que al multiplicar sus pendientes me dan menos 1, entonces cumplía con esto de que se intersectaban con 90 grados, ¿sí? Vamos a los ejercicios. Ah, pero antes de los ejercicios, ¿cómo saber? Porque, ojo, cuando yo tengo, por ejemplo, si yo les digo y es igual a 6x más 4, ¿ya? Que esta era la forma principal de escribir una recta. Yo les podría decir, chicos, el punto 0,1 pertenece a esa recta, ¿ustedes cómo saben si ese punto pertenece a esa recta? Porque ustedes tienen que, entonces, ponerlos, reemplazar los valores. Recuerden que los puntos siempre se escriben x, y. ¿Qué significa? El y me está diciendo que vale 1, y me está diciendo que el x vale 0, o sea, va a ser 6 por 0 más 4. ¿Cuánto me da aquí? Acá me dice que 1, 6 por 0 es 0, y 0 más 4 es 4. Como no se cumple la igualdad, entonces yo podría decir que ese punto no pertenece a esa recta. Ahora, ¿cómo yo saber ahora que los puntos pertenecen a una recta, pero cuando está escrito, ya, de una forma vectorial de la recta? Entonces, acá me dice, comprueba si los puntos, este punto y este otro punto, pertenecen a esta recta. Muy similar. Acá yo tengo que, porque acá me está diciendo, acá me está diciendo que cualquier punto que pertenezca a la recta, entonces vamos a probar primero con el punto A. Entonces, ahora, en vez de poner x, y, nosotros vamos a poner el 3, menos 2, y vamos a ver si este punto pertenece o no. ¿Qué nos va a dar? 1, 0. Importante, lo que voy a empezar a hacer acá es operar. Este va a multiplicar a S y va a multiplicar al de allá. O sea, ¿qué me va a quedar? T por menos 1 es menos un T, ¿o no? Coma. Y T por 1 es un T positivo. Entonces, suena divertido, un T positivo. ¿Ya? Y ahora que yo les dije, yo tengo que sumar x con x e y con y, porque estoy trabajando con puntos, yo no puedo llegar y sumar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1 menos T, más 0 más T, que es T, ¿cierto? Y a este otro lado yo tengo 3, menos 2. ¿Qué significa esta igualdad? Y acá es lo que ustedes tienen que tener, ojo, porque acá nosotros estamos trabajando con pares de puntos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta es la parte x. Esperen, acá hay algo que quedó raro, porque acá tiene que haber una coma. Ahí sí. Ya. Esa es la parte en x y esta es la parte en y. Por este otro lado, el 3 es la parte en x y el menos 2 es la parte en y. ¿Qué significa? Me quedaría, a ver. Menos T y T. Entonces, me quedaría 1 menos T, coma 0 más T, que es T. ¿O no? Por favor, hay que lo corroboren si lo que yo escribía está bien. Lo que primero hice fue multiplicar el T con cada número y después sumar x con x e y con y. Ya, chicos. Entonces, ¿qué significa esta igualdad que está acá? Significa que este 3, que es la parte en x de ese punto, tiene que ser igual a la parte en x de este otro punto, que es 1 menos T. y la parte en y de este punto, que es menos 2, tiene que ser igual a la parte en y de este otro punto, que solamente es T. Entonces, ¿ya? ¿Cómo yo puedo saber ahora si ese punto 3, como a menos 2 pertenece? Quiero que se fijen acá. En la segunda ecuación, llegamos que T es igual a menos 2. Si yo despejo T de acá arriba, me va a quedar que T es igual a 1 menos 3, lo cual es igual a menos 2. En ambos casos, llegamos a que T es igual a menos 2. Por ende, ese punto sí pertenece a la recta. Este número T, como es una constante, tiene que ser igual en ambos casos, ¿ya? Voy a revisar con el punto B, ¿ya? Pero para la persona que no entendió, vamos a revisar con el punto en B, pero a la gente que sí entendió cómo saber yo que un punto pertenece o no a esta recta, es porque esta constante que estaba acá nos tiene que dar igual. En este caso, en ambos casos, nos dio que el T es igual a menos 2. ¿Ya? Vamos a revisar ahora con el B. Para la gente que le quedó la duda, ¿sí? Si les daba, claro, como dice ahí a Diego, si ese valor de T, por ejemplo, uno les daba menos 2 y el otro les daba 5, significa que el punto no pertenece a la recta. Vamos ahora con B, para la gente que no entendió, ¿ya? Entonces ahí revisamos, pero ahora con otro punto. Ahora necesitamos, ya sabemos que A sí pertenece a la recta y ahora tenemos que ver si B pertenece a esta recta. Entonces, vamos a ver el punto B. Esta es nuestra ecuación, chicos. Esto es lo más importante. A nosotros nos están dando la ecuación. Entonces, el punto B yo lo voy a reemplazar aquí, porque por eso yo, eso es cualquier punto que pertenezca a la recta. En este caso, el punto es 8,5 y voy a copiar todo lo que está igual para que voy a ir haciendo paso a paso. 1,0 más T, que nosotros lo habíamos visto como lambda, pero puede ser cualquier letra, por eso yo les cambié la letra, porque uno se acostumbra, no se acostumbra en que es, que no sé, siempre va a ser lambda. Puede ser T, J, Z, ¿ya? Significa que es una constante. Menos 1,1, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Primero, este T va a multiplicar al menos 1 y va a multiplicar al 1. Y lo demás, como no estamos haciendo nada con ello, lo vamos a ir bajando, ¿sí? Quiero que se fijen en algo. Nosotros estamos trabajando con pares ordenados, con puntos, por ende. Llega un momento que nosotros tenemos que trabajar solo las cosas en X y solo las cosas en Y. No podemos mezclar cosas. Entonces, T por menos 1 es menos un T, ¿o no? T por 1, un T, negativo con positivo, negativo, coma, y T por 1, un T, y positivo con positivo, positivo, ¿sí? Eso fue lo que hicimos primero. Ahora, yo les dije, yo cuando necesito trabajar con puntos, por ejemplo, acá hay un punto, esta es la parte en X y esta es la parte en Y. Acá hay otro punto, esta es la parte en X y esta es la parte en Y. Por ende, yo tengo que trabajar ya con las cosas que están en X y con las cosas que están en Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esto es para dejar como un solo punto. Primero en X, yo tengo que es 1, acá está el signo más, y acá dice que es menos T, ahí ya trabajamos con X, coma. Ahora con Y, acá hay un 0, acá está el más, más T, porque acá en Y solamente es T positivo. Ahora aquí, positivo con negativo, me va a quedar entonces que eso me da negativo. Ahí estamos sumando, estamos sumando dos puntos, pero para yo poder sumar dos puntos, tengo que sumar sus partes en X y sus partes en Y. Yo no puedo mezclar pelas con manzana. Y acá me quedó que esto es igual a 8,5. Ahora exactamente lo mismo. Acá también tenemos un punto que tiene algo en X, que es 8, y algo en Y, que es 5. Todo esto que está acá es X de este punto, y todo esto que está acá es Y en este punto. Por ende, y acá hay una igualdad. ¿Qué significa que hay una igualdad? Significa que lo que está en este lado tiene que ser igual que lo que está en el otro lado. Entonces, primero vamos a trabajar con las partes en X. ¿Qué me dice? En X, de este lado de la igualdad es 8, y del otro lado es 1 menos T. Ahora con las partes en Y. En este lado de la igualdad es 5, y del otro lado es 0 más T, que es igual a T. ¿Ya? Acá, de la segunda fórmula, nosotros llegamos a que T es igual a 5. Y de acá arriba, vamos a llegar a que T, si ustedes lo despejan, me va a dar a que T es igual a menos 7. Por ende, en este caso nos dieron valores distintos. Me dio que T es igual a 5 y que T es igual a menos 7. Por ende, como esos valores no coinciden, podemos decir entonces que el punto B no pertenece a esa recta. A diferencia del punto A, que cuando hicimos exactamente lo mismo, las T en ambos casos nos daban menos 2. Como ambos nos daban menos 2, podríamos decir que ese punto sí pertenecía a la recta. ¿Ya? Y en este caso, el B no pertenece. Y lo que escribí acá arriba, esta es otra forma de escribir una recta. Es la forma principal. Y como yo saber si un punto pertenece, yo lo reemplazo y me tiene que responder a esta igualdad. Si esa igualdad no me da, por ende, el punto no pertenece. Y esta es la forma de ver cómo pertenece un punto, pero cuando ya la ecuación está escrita de forma vectorial. ¿Sí? Entonces, A pertenece y B no pertenece. Dicho eso, vamos a ir a los ejercicios. ¿Sí? Ya chicos, acá por favor, quiero que pongan, nos quedan 20 minutos, que pongan mucha atención y que tengan algo ahí ustedes para anotar, porque yo voy a ir anotando cosas y borrando por temas de espacio. Vamos entonces a nuestra pregunta de desafío de la universidad mayor. Ya, esta que dice, consideren los puntos A y B de la figura adjunta. Si el punto, quiero que se fijen acá, yo les dije, podemos trabajar con dos coordenadas y otra con tres coordenadas. Acá estamos trabajando con tres coordenadas, pero es exactamente lo mismo. Entonces dice que ese punto pertenece a la recta. Me está afirmando que ese punto pertenece a la recta. ¿Ya? ¿Qué pasa por los puntos A y B? Me está diciendo entonces que acá hay una recta que pasa por estos dos puntos. Y que ese punto que está acá me está diciendo que pertenece. Entonces, ¿cuáles son los valores de I sub cero y Z sub cero? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Formar la ecuación vectorial de la recta. Entonces, de la gráfica, ¿ya? Porque me dice que hay una recta que pasa por los puntos AB. ¿Ya? De la gráfica, recuerden, cuando trabajamos en tres dimensiones, ¿cómo se escriben los puntos? Lo mismo. X, Y, pero la diferencia es que se le agrega a esta nueva dimensión, que es la tercera, que es Z. Siempre los puntos se escriben X, Y, en este caso, Z. ¿Ya? Entonces, yo puedo sacar las coordenadas del punto A, y puedo sacar las coordenadas del punto B. Veamos, el punto A, quiero que se fijen que este es el punto A. Voy a rayar todas las líneas que salen. Me sale esa línea, esta de acá, y esta de acá, ¿cierto? Entonces, este eje que está acá es el X. Me dice que en X vale 2. Entonces, acá el X es el primero, vale 2. Coma. En Y vale, acá está, vale 1. Y en Z, que es este eje que está acá arriba, vale 4. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 2, 1, 4. ¿Sí? A la compañera que le quedó la duda, es un tema de despeje. Por favor, que ponga atención en esto, y después lo explico rápidamente, ¿ya? Entonces, vamos a sacar las coordenadas del punto B. Voy a borrar lo que dejé en rojo, para que se facilite a ustedes ver la figura. Ahora, voy a volver, voy a dibujar, pero lo de B. Acá está B. Todo esto son como los puntitos que salen de B. Y acá está el punto B. ¿Qué significa eso? Que B, ¿ya? Que B en X vale 5, porque ese es el eje X, coma, en este eje Y, en Y vale 2, y en Z es 3. Entonces, yo con la figura, ¿qué hice primero? Obtuve las coordenadas de los puntos A, coma B. ¿Por qué es importante que yo obtenga, chicos, estas coordenadas? ¿Por qué? Son puntos, si una recta pasa por esos dos puntos, significa que esos dos puntos van a pertenecer a esa recta. Y yo les dije, yo les dije que si yo tenía dos puntos, podía obtener el vector director. ¿Cierto? Entonces, yo puedo obtener el vector director dado estos. Porque yo, por ejemplo, para obtener el vector AB, lo que tengo que hacer, al punto B, restarle las coordenadas de A. Ojo, lo mismo. A X le resto X, a Y le resto Y, y a Z le resto Z. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas más o menos hay de esto en la PC, o al menos 2 o 3? ¿Ya? Entonces, primero, si yo resto en X, sería 5 menos 2. 5 menos 2 me va a dar 3. ¿Ya? 2 menos 1, acá es fácil de verlo, porque son puros números positivos. 2 menos 1 es 1. Y 3 menos 4 me da menos 1. ¿Ya? Acá yo saqué rápidamente el vector director. ¿Sí? Entonces, dados esos puntos, pudimos obtener el vector director, que ahí coincide con lo que dice nuestra compañera con su seudónimo de Pola. ¿Ya? Así que vamos bien. Con estos dos puntos, obtuvimos el vector director. Entonces, ya podemos escribir la ecuación vectorial de la recta. ¿Cuál es la ecuación vectorial de la recta? X,Y,Z es igual a qué? A un punto que pertenezca a esta recta, ¿cierto? Cualquier punto que pertenezca. En este caso, quiero que se fijen en algo. Porque el enunciado me dice que ese punto pertenece. ¿Ya? Yo acá, en la ecuación vectorial de la recta, yo puedo escribir cualquiera de estos dos puntos, ¿o no? Porque cualquiera pertenece a la recta, A o B. ¿Ya? Yo voy a escribir, porque ya lo tenía escrito acá, voy a escribir el punto A. Pero ustedes pueden comprobarlo con el punto B y les va a dar también. El punto A era el 2,1,4, más, recuerden que acá iba el lambda, que es una constante, y el vector director, que nosotros lo acabamos de calcular, el cual es 3,1, coma, menos 1. Y ahí tenemos escrita la ecuación vectorial de esta recta. ¡Ojo! Acá es el punto que pertenece a la recta. Yo puse A, pero ustedes podrían haber puesto B, y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué paso viene ahora? Lo mismo que hicimos de Nante. Exactamente lo mismo. Este multiplica a S, multiplica a S, y multiplica al de allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2, este va a quedar igual, porque no estamos operando con él, más, ¿y qué me va a quedar acá? 3 por lambda va a ser 3 lambda, coma, 1 por lambda es 1 lambda, y 1 por lambda, 1 lambda, pero negativo con positivo, me da negativo, ¿sí? Menos lambda. Entonces, dicho eso, que es lo que tengo escrito acá, ahora, voy a escribir acá abajito, con colores, para la gente que se pierde. Este es X, este es Y, este es Z, de acá, este es X, este es Y, este es Z. Entonces, yo para formar, solo un punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? X con X, o sea, va a ser 2, más, 3 lambda, ¿cierto? coma, ahí ya trabajé con X, ahora con Y. ¿Qué me va a quedar en Y? En Y me va a quedar 1, más lambda, y ahora vamos a trabajar con los Z, que es 4, menos lambda, ¿sí? y ahí lo generé, todo lo que tenía ese lado de la igualdad, lo dejé como un solo punto. ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo, porque dice que si el punto tanto, que está aquí, pertenece a la recta, me está diciendo que ese punto pertenece, por ende, yo lo puedo, en esta parte que dice X, Y, Z, yo lo puedo reemplazar en esa parte, ¿por qué? porque me está asegurando, ¿ya? me está asegurando que pertenece a la recta. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, menos 4, coma, Y sub 0, coma, Z sub 0. Y lo mismo que les dije yo allá, en el ejercicio anterior, esta es la parte en X, esta es la parte en Y, esta es la parte en Z, esta es la parte en X, esta es la parte en Y, y esta es la parte en Z. Por ende, yo voy a sacar 3 ecuaciones, las cuales voy a escribir acá arriba, ¿ya? para que se pueda ver mejor. Voy a borrar entonces, y vamos a escribir a las 3 ecuaciones, a las cuales yo voy a llegar. A la primera ecuación, que tiene que ver con el eje X, voy a llegar que, menos 4 de este lado de la igualdad, tiene que ser igual a qué? A 2, más, 3 lambda, ¿cierto? La ecuación 2, voy a dejar un espacio para después poder despejar, que tiene que ver con el eje Y, llegamos a que Y sub 0 de este lado, del otro lado es, 1 más lambda, y de la ecuación 3, que tiene que ver con el eje Z, digamos que Z sub 0, es igual a qué? Es igual a 4 menos lambda, ¿cierto? Entonces, ojo chicos, importante, el enunciado me dice que este punto pertenece a la recta, por ende, fíjense, de la primera ecuación, yo puedo despejar lambda, este 2 que está positivo va a pasar negativo, me va a quedar menos 4 menos 2, me va a dar menos 6, es igual a 3 lambda, el 3 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, por ende, este lambda, es igual a menos 2, entonces, de la primera fórmula, nosotros llegamos entonces, a que lambda es menos 2, yo les dije, para que ese punto pertenezca, esa constante tiene que ser igual en todas las otras, y acá me está diciendo, me está asegurando que ese punto pertenece, por ende, yo tengo que usar ese valor para los otros casos, entonces, I sub 0 va a ser igual a qué? A 1 más menos 2, ahí negativo con positivo me queda negativo, por ende, I sub 0 es menos 1, ¿sí? Y acá abajo vamos a llegar a que Z sub 0 es igual, dice 4 menos lambda, 4 menos menos 2, negativo con negativo me da positivo, entonces, 4 más 2 me va a dar 6, por ende, llegamos a las coordenadas de I sub 0 y Z sub 0, ¿sí? Chicos, y como bien dicen sus compañeros, la alternativa correcta es la letra A, importante, pasos a seguir, y siempre que vean esto, es intentar formar la ecuación vectorial de la recta, si yo la tengo escrita, de ahí puedo sacar mucha información, ¿sí? En este caso me daban A y B, que eran puntos que yo tenía que saber extraer ya de la gráfica, recuerden, siempre es X,Y, y si hay una tercera coordenada, coma Z, y si no, X,Y, en este caso era X,Y, coma Z. Yo extraje entonces las coordenadas del punto A y B, y quisimos primero siempre calcular el vector director, obviamente si el enunciado me da el vector director, más fácil aún, porque hubiese sido llegar y reemplazar acá en la ecuación, pero como no me lo daba, yo primero tenía que obtener ese vector director, y yo acá reemplacé el punto A, recuerden que era un punto conocido, más lambda por el vector director, ¿sí? Era un punto conocido, el punto A pertenece, si yo le dije, si ustedes quieren pueden probar con el punto B, y van a tener que llegar a la misma solución, ¿ya? Porque ahí yo puse A, pero puede ser cualquier punto que pertenezca a esta recta. Y después acá, en el X,Y,Z, nosotros reemplazamos el menos 4,Y0,Z0, ¿por qué? Porque el enunciado me decía que, o sea, me afirmaba que ese punto sí pertenecía. Entonces, si pertenece, cuando nosotros obtuvimos este lambda, o este T, o esta constante, cualquier letra, sea la que pongan, si una vez que yo obtengo este lambda, si ese punto el enunciado me afirma que pertenece, ese lambda tiene que ser igual para todas las ecuaciones que vienen de ahí hacia abajo. Si el enunciado no me afirma que el punto pertenece, ustedes, yo siempre he dicho, no asuman cosas que el enunciado no les dice. ¿Sí? Y vamos, entonces, para esta pregunta, la alternativa correcta es la letra A. Importante, saber que era la ecuación vectorial de la recta, y después esto de operar. Creo que se fijen que en todo, casi en todos lados hemos trabajado con esto, de dejar como solo un punto. Primero ustedes multiplican este vector director, y después suman X con X, Y con Y, y en este caso Z con Z. ¿Ya? Vamos, entonces, a la segunda pregunta, que es de la PCU Admisión 2018. Muy similar a lo que hicimos anterior. Creo que se fijen, dice, sea L la recta del espacio que contiene a los puntos tantos, y sea R, y te da las coordenadas, un punto en el espacio. Acá no te dice que R pertenece o no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, lo mismo que anterior. ¿Cuál es el primer paso? La creación de la ecuación vectorial. Pero no, nos están dando dos puntos, por ende, antes de crear, que tenemos que obtener el vector director. Nosotros tenemos los puntos, por ejemplo, si yo voy de P a Q, ¿qué significa eso? Significa que a las coordenadas de Q, yo le tengo que restar las coordenadas de P. Las voy a anotar acá. Las coordenadas de Q son 0, menos 1, 1, menos las coordenadas de P, que es menos 1, 1, 2. Entonces, lo mismo, yo les dije, cuando ustedes restan, suman cualquier cosa, siempre, este es X, Y, Y, Z, este es X, Y, Y, Z. Entonces, yo opero X con X, Y con Y, y Z con Z. ¿Qué me va a quedar en X? Me va a quedar 0, fíjense, 0, menos, menos 1, menos con menos, me da más. Entonces, va a ser 0, más 1, en X, vamos en Y. En Y acá hay un menos 1, acá hay menos, este 1 de acá está positivo, así que me queda, menos 1, menos 1, coma, acá el 1 está positivo, menos, y acá el 2 está positivo, entonces, menos 2. Y ahora tengo que operar, 0 más 1 es 1, menos 1, menos 1 es menos 2, y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, dado 2 puntos, ya obtuvimos el vector director, que lo voy a escribir por acá arriba, para poder borrar allá. Y llegamos a que el vector director es 1, coma, menos 2, coma, menos 1. ¡Ojo! ¿Cuáles son los mayores errores en estos ejercicios? Los signos. Porque si acá dice, esta es una resta, y este es el signo del número, son cosas distintas, ¿ya? Entonces, ahí llegamos, lo mismo que antes, primero el vector director. ¿Sí? Sí, dice que, alguien me pregunta, para temas de la PCU, por lo general, se lo preguntan en las 3 dimensiones, pero también se lo pueden preguntar en 2, ¿ya? Por eso yo dije que lo vieran en ambos casos, porque puede ser en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones, ¿ya? Ya, obtuvimos entonces el vector director, y ahora, ¿qué nos queda? Crear la ecuación vectorial de la recta. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo se crea la ecuación vectorial de la recta? La ecuación vectorial de la recta se escribe, x, y, z, en este caso, es igual a qué? A un punto que nosotros conozcamos, por ejemplo, yo conozco P y Q, entonces yo voy a poner Q, porque lo conozco, más lambda, por el vector director. Un punto, yo les dije, y el vector director. Q, ¿cuánto es? Es 0, coma, menos 1, coma 1, más, este constante, no la conocemos, pero acabamos de calcular el vector director, que es 1, menos 2, menos 1, ¿sí? Y acá, entonces nos queda, x, coma y, coma z, y ahí nosotros llegamos a la ecuación vectorial de la recta. Acá yo puse el punto Q, pero ustedes podrían haber puesto el punto P, lo mismo, cualquier punto que pertenezca a la recta. Y después dice, que hay un punto R, del espacio, y dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y acá me está condicionando, si ustedes leen la alternativa, dice que condiciona los valores de B, ¿para qué? Para que este punto pertenezca. Entonces veamos, nosotros queremos ver de qué forma, o qué valores tiene que tomar B, para que este punto pertenezca a la recta. Entonces para que pertenezca, lo tengo que reemplazar acá, y me va a quedar menos B medios, esa es la parte en x, en y es B, y en z es B cuadrado más 1. Y acá exactamente lo que hicimos delante, ¿ya? ¿Qué era? Este multiplica a este, multiplica a este, y multiplica al de allá. Voy a hacer esta multiplicación acá arriba, para poder usar el espacio, ¿ya? ¿Cómo me quedaría esa multiplicación? Lambda por 1 es lambda, coma. Lambda por menos 2 es menos 2 lambda, y coma. Lambda por menos 1 es menos lambda. Esta es la parte en x, esta es la parte en y, y esta es la parte en z. Entonces este otro lado, yo tengo, y esta es la parte en x, la parte en y, y la parte en z. Y ahora viene esta parte, que yo te sumo x con x, y con y, y z con z. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 0 más, porque en x es 0, y acá es lambda. 0 más lambda, me va a dar lambda, porque 0 más cualquier otra cosa, es esa otra cosa, coma, dice, menos 1, más, menos 2 lambda, entonces me va a quedar, menos 1, más con menos, es menos, menos 2 lambda, y coma, el otro en z es 1, más con menos, también es menos, lambda. Y ahí me quedé con las coordenadas, exactamente lo mismo que trabajamos delante. Esta es la parte en x, en y, y todo esto es z, lo mismo aquí, x, todo esto es y, y todo esto es z. Entonces de esto yo puedo obtener, tres fórmulas, las cuales las voy a escribir a este otro lado. ¿Ya? Llegamos, primero con x, llegamos a que menos b cuadrado, de este lado de la igualdad, es igual a que a lambda. Después de la segunda fórmula, que es el eje ni, llegamos a que b es igual a menos 1, menos 2 lambda. Y en z, llegamos que b cuadrado, más 1, es igual a 1, menos lambda. ¿Sí? A esas tres fórmulas llegamos. Ojo, acá hay algo súper interesante, ¿por qué? Quiero que se fijen en algo. El primero ya tenemos despejado lambda. Si yo en el tercero despejo lambda, yo puedo simplificar estos unos, multiplico todo por menos 1, y voy a llegar a que menos b cuadrado, es igual a lambda, que es lo mismo que está acá arriba. ¿Ya? Pero para que ese punto pertenezca, tenemos que despejar lambda de acá del segundo. ¿Ya? Yo voy a hacer el despeje súper rápido, chicos, porque se supone que ya a esta altura, ustedes tienen que saber despejar muy rápido fórmulas. Entonces, acá vamos a llegar a que lambda es igual a qué? b es igual a b más 1, y todo esto partido en menos 2. ¿Cierto? Así me va a quedar. b más 1 partido en menos 2. Entonces, yo les dije, para que este punto, perdón, pertenezca, los lambda tienen que ser todos iguales. El primero con el tercero ya son iguales, pero yo me tengo que asegurar entonces ahora que el menos b cuadrado, que es este que está aquí, y este que está acá, sea igual a todo esto que me dio acá, que es igual a qué? A menos, es lo mismo que yo ponga el signo al lado, partido en 2. Entonces, ahí vamos a ver qué valores tiene que tomar b para que todos esos lambdas sean iguales y ese punto r pertenezca a la recta. Aquí a mí me conviene multiplicar por menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene multiplicar por menos 1? Porque este va a quedar positivo y este va a quedar positivo. Entonces, así no tengo problemas con los signos. ¿Ya? Entonces, me van a quedar, si yo multiplico por menos 1, ambos me van a quedar positivos. ¿Ya? Ahí lo hice por temas de espacio, no lo hice paso a paso. Pero espero que les haya quedado claro. Ahora, este 2 se está dividiendo, acá yo voy a multiplicar cruzado. Entonces, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. me va a quedar 2b cuadrado es igual a b más 1. Y esto, si yo dejo todo a un lado de la igualdad, me va a quedar 2b cuadrado menos b menos 1 es igual a 0. Chicos, y fíjense esto que está acá abajo. Es una ecuación de segundo grado. ¿Qué significa eso? Significa que, si ustedes, ¿se acuerdan de esa formulita? Que digo, menos b más menos raíz de, ¿se acuerdan? Cuando, eh, cuando vimos eso, si ustedes ponen estos valores, van a llegar que van a tener dos soluciones. Entonces, dicho eso, ¿cuál vendría siendo la, la alternativa correcta? La letra c. Existen exactamente dos valores de b, para los cuales r pertenece a l. ¿Sí? Si alguien lo quiere, compruébelo. Cuando nosotros vimos ecuaciones de primer, de perdón, de segundo grado, vimos esta formulita, ¿se acuerdan? Menos b, más menos, b cuadrado, menos 4ac, partido en 2a. ¿Sí? Entonces, si ustedes llevan, en este caso, el a es igual a 2, el b es igual a menos 1, y el c es igual a menos 1. Todo eso tienen que reemplazarlo en la fórmula, y van a llegar a dos soluciones. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros condicionamos, ¿ya? O bien podrían factorizar, igual les enseñé a factorizar, ¿se acuerdan? Que según yo, era una forma más fácil. ¿Ya? Yo por acá tengo los resultados, y se los voy a dar, para que ustedes lo puedan corroborar. Tendrían que llegar a dos valores. Uno les va a dar 1, y el otro les tiene que dar, menos 2 cuartos, que es lo mismo que digan, menos 1 medio. ¿Ya? Si ustedes factorizan, o usan esa formulita, van a llegar a esos dos valores, que son números reales. Por ende, existen exactamente, dos valores de b, para los cuales, r pertenece a l. ¿Ya? Ojo, importante, fíjense que hicimos exactamente, lo que hicimos delante. Primero, creación del vector director. Segundo, creación de la ecuación vectorial de la recta. Tercero, condicionar, en este caso, en el caso anterior, nosotros ya teníamos el valor exacto, de esta constante, que en este caso es lambda, y que en el ejercicio anterior, no me acuerdo si era lambda o t, ya, pero ya teníamos el valor. Acá, como no lo tenemos, tenemos que condicionarlo. ¿Qué significa condicionarlo? Que en cualquiera de los tres casos, ese valor tiene que ser igual, para que ese punto, pertenezca a esa recta. ¿Ya? De la primera fórmula, y la tercera fórmula, teníamos exactamente lo mismo, así que no había problema. ¿Ya? ¿Por qué? Si, por ejemplo, la segunda fórmula, no hubiese dado lo mismo, hubiésemos llegado a que lambda, tiene que ser igual a, menos b cuadrado. Pero en el segundo, nos dio algo distinto. ¿Ya? Y es por eso, que esto que estaba acá arriba, o acá abajo, tenía que ser igual a eso, que estaban en la segunda ecuación, para que se cumpliese, que ese punto R, pertenece a la recta. ¿Ya? Alguien está preguntando, por un despeje. En la segunda ecuación, llegábamos a que b, es igual a, menos uno, menos dos lambda. Primero que todo, nosotros en algún momento, vimos lo que era, el inverso aditivo, inverso multiplicativo. Esto es un pequeño recuento, porque ya estamos en la hora. Este número, que está negativo, va a pasar para ese lado, la igualdad positiva. Entonces, va a quedar b, más uno, es igual a, menos dos lambda. El dos, está multiplicando, al, lambda. Por eso, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Pero, ojo, cuando está positivo, pasa negativo. O cuando es suma, nosotros habíamos dicho vulgarmente, porque nosotros ya vimos, lo que era el inverso aditivo, y el multiplicativo. Pero vulgarmente, uno dice, que si está restando, pasa sumando. Que si está sumando, pasa restando. ¿Cierto? Y si estaba multiplicando, pasaba dividiendo, pero mantiene su signo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que pasa dividiendo a todo esto, pero si estaba negativo, pasa negativo. Y es por eso que llegamos a ese valor de acá, para la gente que tenía duda. ¿Ya? El signo cambia solo, cuando yo paso de una suma a una resta, o de una resta a una suma. Pero si yo paso de multiplicación a división, o de división a multiplicación, se mantiene, ya, el signo. ¿Sí? Ya, chicos, yo sé que esto se hace un poco más complejo. ¿Por qué? Porque acá hay mucho trabajo algebraico. Y por ende, hay muchos errores de repente en signo, en cosas súper básicas. ¿Ya? Yo les recomiendo que por favor intenten hacerlo otra vez. Y yo les voy a dejar acá, porque por temas de tiempo no alcanzamos a hacer el tercer ejercicio, pero que es muy bueno. Y les voy a dar una pista. ¿Ya? Para que, por favor, saquenle una foto a la pantalla, o como ustedes quieran. La alternativa correcta a este ejercicio es la letra D. ¿Cuál es la clave? Yo les dije que, si yo obtengo, fíjense, acá yo tengo dos, esta es una recta, y esta es otra recta. Y yo les dije que yo de una recta podía obtener directamente la pendiente. ¿Ya? Directamente la pendiente. Por ejemplo, de L1, nosotros tenemos que el vector director siempre es el que se acompaña con esta letra. Entonces, ¿cuál es el vector director? El vector director es T, menos, perdón, el T no, porque el T es solamente una constante que lo acompaña. Yo solo voy a sacar el vector director. ¿Ya? ¿Pero cómo yo lo puedo reconocer? Con esta constante que lo está multiplicando. ¿Ya? Entonces, ese es el vector director para la recta 1. Para la recta 2, el vector director, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Este que está acompañado por esta constante, ¿ya? Cuando está acompañado con esta constante, que es la S, entonces, este va a ser el vector director, el cual sería 1 medio, coma, B, menos, 1. Como yo ya, en este caso, me están dando las ecuaciones hechas, yo les dije que mediante el vector director yo podía obtener, entonces, yo acá puedo obtener la pendiente de la recta 1, o sea, la pendiente 1. Es la información en Y, que hay en Y, A más 1, y que hay en X, recuerden, esto es Y, y esto es X, Y partido en X, Y es A más 1, y X es menos 3. Acá, M2, la pendiente 2, ¿qué me va a dar? B menos 1, ¿sí? Partido en 1 medio, multiplicación de fracciones, el primero se mantiene, y el segundo se da vuelta, se van a quedar 2 partidos en 1, que es lo mismo que 2. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia de estos ejercicios con los otros? Que yo no tengo que crear la ecuación vectorial de la recta, porque ya viene lista, pero yo entonces, si me dan el vector director, yo puedo obtener las pendientes. Y porque en este caso, es la D, lo voy a hacer muy rápido, chicos. Me está diciendo, me está afirmando esto, me está diciendo que A más 1, multiplicado por B, menos 1, es igual a 3 medios. Entonces, fíjense, si esto está multiplicando, cualquiera de esos dos términos pasaría dividiendo. Por ende, me quedaría B, menos 1, es igual a 3, y este va a pasar dividiendo, pero siempre con paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Quiero que se fijen. Este valor, yo lo voy a reemplazar acá arriba. ¿Ya? Llegamos a que B, menos 1, es igual a todo esto, y acá yo tengo un B, menos 1. Entonces, lo voy a reemplazar ahí. ¿Cómo me va a quedar entonces? En vez de B, menos 1, me va a quedar 3, partido en 2, A más 1, ¿cierto? Por este 2 que estaba acá solito. Se me simplifica los dos, y me va a quedar entonces 3, partido en A más 1. Y para que sean perpendiculares, si yo multiplico M1 por M2, o sea, yo multiplico las pendientes, las pendientes me tienen que dar menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente 1 en la que está acá arriba? Que es A más 1, partido en menos 3, y la pendiente 2, que fue a la cual yo le puse la condición que me da el enunciado, se transformó a 3, partido en A más 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si yo simplifico, se me simplifica S con S, y esta multiplicación me da menos 1. Es por eso que la alternativa correcta es la letra D. Pero de esa forma, ¿ustedes qué les queda como tarea ahora? Corroborar que todas las otras son falsas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes trabajan con esta condición, la reemplazan en cualquiera de las dos fórmulas, van a ver que a pesar de que lo reemplacen, las pendientes igual quedan distintas. Por ende, no podrían ser paralelas, porque para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales. ¿Ya? Acá lo mismo, acá yo podría decir que B es igual a menos 1 partido en A. Y este B, reemplazarlo por ejemplo aquí, trabajar con las pendientes y van a ver que si ustedes las intentan a multiplicar, tampoco les van a dar menos 1. Por ende, no son perpendiculares. ¿Ya? Y así sucesivamente. De todas formas, este ejercicio está en la PSU admisión 2017. Por si alguien quiere ir corroborando que las otras son falsas y en algún momento no pudieron llegar al resultado, está resuelto en ese facsímil del PSU admisión 2017. ¿Sí? Ya chicos, yo me imagino que esta clase se hizo un poquito más difícil, pero paciencia. ¿Ya? Ojo con lo que yo les dije. El problema acá ya no es tanto materia, es el trabajo algebraico que requieren estos ejercicios. El tema de los signos de despejar, por favor, practíquenlo, eso ustedes ya los tienen que tener más que dominados. Si ustedes tienen problemas en los signos y se caen en esas cosas, lo más probable es que en este tipo de ejercicios también tengan problemas. ¿Ya? Porque para llegar a este tipo de ejercicios hay cosas que ustedes tienen que tener 100% dominados, como son las factorizaciones, ¿ya? Como son las factorizaciones, como despejar una variable, como reemplazarla en otra fórmula. Ojo con los signos, los paréntesis, son muy importantes, ¿ya? Ya. Yo sé que fue mucha información, espero que puedan volver a ver la clase y hacer el ejercicio ustedes solos, ¿ya? Que estén todos súper bien, muchas gracias a todos los que aportan positivamente y bueno, perdón, no a todos se les pueden responder sus preguntas, pero espero haber podido resolver alguna que otra duda, ¿sí? Nos vemos dos minutos y empezamos con física, ¿ya? Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los defela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.